Los votantes de Springdale pueden votar temprano para la segunda vuelta de la elección de Consejo Municipal entre el miembro del Consejo Municipal Brian Powell y Alicia Galluzo Collin. La votación anticipada puede realizarse a partir de hoy, 29 de noviembre a las 5 de diciembre, en la Corte del Condado de Washington o en las oficinas del secretario del Condado de Benton en Rogers o Bentonville. Las horas de votación temprana son a las 8 de la mañana y termina a las 4 y media de la tarde sin votación de fin de semana. El día de elección para la segunda vuelta del Consejo Municipal es el martes 6 de diciembre.